Muy pendiente de lo que nos va a decir. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Como nos comenta nuestro alcalde, el tocayo, Gerardo Palacios, el proceso electoral pasó. Primero de julio, el pueblo de México decidió con su voto hacer una revolución sin violencia y hacer un cambio profundo. Alcalde, porque somos de partidos diferentes, estamos coincidiendo en lo fundamental que es servir al pueblo, que es responderle a la gente sobre sus enormes necesidades y demandas. Y me parece que el hecho de que me haya invitado a estos primeros en Chacala, luego acá, lo ennoblece, porque alza la mira y no está pensando en su partido, no está pensando en una cosa político-partidaria, sino está pensando cómo nos coordinamos para mejorar las condiciones de vida energética. Y el primero de julio, la gente decidió que es el cambio de fondo debería darse. Nosotros, yo llegué, gané mayoría a mi distrito por Morena, PT y PES, y el compañero presidente López Obrador, también por esta coalición Juntos Haremos Historia. Hemos insistido en que vamos a tratar a todo el mundo en condiciones de igualdad y de respeto. A nosotros no distinguimos si un ayuntamiento es gobernado por el PES, por el verde, por el PT, o hay PES que son romanos nuestros, yo soy de la presión del PT. No importa de qué partido sea, nosotros estamos en la determinación de trabajar de manera conjunta con las autoridades que el pueblo recibió en calidad y responderle a todo. Miren, voy a poner varios ejemplos. Bueno, insisto, pues el primero de julio se dio un proceso de cambio muy importante. Yo sostengo que es una revolución sin violencia la que se está dando y sostengo que el cambio va a ser del tamaño que la gente decida, que el pueblo decida, hasta donde la gente determine que se profundice ese cambio que estamos realizando. Que no solo es un cambio de partido, no, es un cambio de rumbo del país. Nuestra campaña desde el 2006 dijo por el bien de todos, primero los pobres. Y hay una convicción de nuestro gobierno popular de que los primeros que deben recibir apoyo, atención, respaldo, son los más pobres del país. Y nuestras comunidades indígenas son sin duda de los pueblos más atropellados, más avasallados, más saqueados que hay. Viven ustedes en lo que se conoce como una paradoja, que es como una contradicción. Viven en un paraíso, en un lugar bellísimo. Yo vengo disfrutando mucho el trayecto. El camino está horrendo, la carretera está para la chingada, pero el paisaje es hermosísimo, hermosísimo. Qué lugar más bello. Y nuestros pueblos pobres, sentados en una maravilla de riqueza natural. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que modificarse. Hay decisiones sencillas, importantes, desde que aquí, en Cuauhtitlán de García Barragán, que yo les sugeriría con cariño y respeto que le quitaron ante García Barragán, porque yo sé que era paisano de ustedes, pero fue el secretario de la Defensa que hizo la represión del 2 de octubre, el 68, porque eso está cabrón. Entonces, la verdad es que ahí se les encarga, pero ustedes decidirán. Yo en mi distrito, yo gané de mayoría de esta palabra, y hay una colonia que se llama López Portillo. Si yo les digo ya, lo primero que tienen que cambiar es el nombre a la colonia, que pinche nombre tienen. Si ustedes son gente decente, ¿por qué van a tener ese nombre? En mí, son medio maldosos, como miran como se. Se decidieron, se propusieron, se prometieron varias cosas en la campaña y se están cumpliendo. Que, por ejemplo, la violencia que hay en el país, que alcanza hasta estas comunidades, que siempre han sido pacíficas, que siempre han sido tranquilas, que no podía estar, todo el mundo se conoce, pues hoy la pesadilla está en todos lados, de la inseguridad y la violencia. Y una razón para ello no es la falta de vigilancia, ni que entre el ejército, ni que se endurezcan las penas hacia la violencia, es la falta de oportunidades, y particularmente la falta de oportunidades hacia los jóvenes, que si quieren estudiar, los rechazan de las universidades públicas, y si quieren trabajar, no encuentran empleo. Por esa razón, el gobierno popular, que encabeza el compañero presidente López Obrador, ya está aprobado por nosotros en la Cámara de Diputados, el dinero para allá, ha determinado, que todo joven que quiera estudiar, no sea rechazado, de las universidades públicas. Y que si vive en comunidades pobres, apartadas, se le dé una beca para que pueda seguir sus estudios. Y que si no quiere estudiar, todos los jóvenes de esta comunidad, que decían que ya no quieren estudiar, pero que quieren trabajar, van a tener un apoyo de 3.600 pesos mensuales, todas y todos, entre 18 y 29 años, por trabajar 5 horas al día. O decir, aquí mismo en la comunidad, no tienen que ir a otro lugar. Si aquí mismo se organizan y generan una serie de proyectos productivos, aquí mismo pueden esos jóvenes trabajar y no habrá nadie que se les rechace. ¿Qué es de PRI? Me da igual. ¿Qué es de PAN? No le hacen. ¿Qué dicen que somos culebras? Me da lo mismo. ¿Qué nos odian? No le hacen. Todos y todas los jóvenes no hay límite. No hay de que ya no alcanzó el dinero. No, no. Todo joven que quiera entrar a este programa puede entrar. Toda joven, todo joven. Los adultos mayores, todas las adultas mayores, todos los adultos mayores de 65 años, ahora van a recibir mensualmente el apoyo. Y va a ser de 1.300 pesos. A partir de enero, ya, les va a llegar su tarjeta y directo les va a llegar el dinero. Nadie, nadie se les va a dar, nadie se les va a condicionar, no es de que si usted tiene que afiliar a tal partido, que no, 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 nada. Es para todas y para todos. Sin importar si son pobres, muy pobres, o medio pobres, o tienen algo, tienen apellido, no importa. Todas y todos los adultos mayores recibirán ese apoyo. Aquí en esta comunidad, los discapacitados pobres que hay aquí, todos son pobres aquí, ¿no? Los discapacitados que hay van a recibir 1.300 pesos mensuales. Me preguntaban en un lugar, oye, yo soy adulto mayor y además discapacitado, pobre, ¿me van a tocar a los dos? Pues yo creo que sí, pues si ya te tocó la mala suerte, que te toque la discapacidad. Y eres adulto mayor de lo que es una pensión, yo creo que el criterio va a ser que sí, pero lo investigaré. Pero por lo pronto, todos los discapacitados que hay aquí, en Coahuila, van a recibir 1.300 pesos mensuales. Nos critican y dicen que le estamos regalando dinero al pueblo, ¿no? Es dinero del pueblo que regresa al pueblo para poner un piso parejo, para empezar a mejorar las condiciones, para que todo el mundo pueda empezar a tener mejores condiciones de vida, porque lo que queremos es que al final nadie sufra por carencias económicas, porque además nuestro pueblo es muy trabajador y nuestro pueblo no está poniendo la mano para ver qué le regalan, para ver qué reciben, ¿no? Yo en campaña me tocó una mujer como de 78 años que iba con una andadera y me decía, a mí no me dé nada, yo aquí con que me presten un impuesto, yo aquí vendo gelatinas y con eso salgo adelante, porque nuestro pueblo es muy trabajador, es muy empeñoso, muy creador, muy creativo, así es que va a haber apoyo a los productores del campo, no es cierto que a los ganaderos, que a los agricultores ya no se les va a apoyar y que ya están olvidados, no, no, no. Va a haber desde crédito a la palabra donde se les va a dar un préstamo sin firmar nada, sin intereses y si al año lo pagan, el siguiente año se les da un nuevo crédito por un monto mayor. También va a haber lo que le llaman crédito semilla, que es que te prestan y ya no pagas, es a fondo perdido, ¿no? en determinadas condiciones. Venía comentando con su compañero alcalde que sí tenemos, bueno, nosotros tenemos que lograr este año, este año, que no haya ni una vivienda que no tenga electricidad, no puede ser que en el siglo XXI no haya viviendas sin electricidad en nuestros países. Eso se tiene que resolver. Todos los que carezcan de electricidad, que tengan electricidad y va a haber que me diga pues yo tengo electricidad pero pinche recibo me llega horrible, no me puedo ni pagar. Entonces, eso también lo vamos a realizar. Vamos a ver que haya una tarifa asociada de que todos los que son de casa, habitación, pues sean los costos más bajos, que paguen más los que más tienen porque los grandes, grandes empresarios de este país no pagan electricidad, no pagan nada, no pagan, puestos y el pueblo pobre siempre anda cargando. El muerto, como se dice popularmente, pues eso no puede ser, eso lo tenemos que modificar. Estamos con la intención de ver que apoyemos a todos los ayuntamientos y masas desde esta región para que accedan a fondos públicos, por ejemplo, para acabar las carreteras que tienen aquí, que tienen tantos de terracería todavía, pues que se terminen, pero además hay algunas que están terminadas y parece que fueran de terracería, pues están todas llenas de agujeros y todas manleadas, pues que se hagan de nuevo y se hagan bien. el compañero presidente tiene la determinación de que sea con concreto hidráulico y también existe el compromiso, aquí yo lo ratifico, yo no soy su vocero, pero lo ha venido diciendo, que no va a contratar empresas privadas, con la gente de la comunidad se van a hacer los caminos, se van a hacer las obras públicas para darle empleo a todo el mundo, que necesitamos que la gente salga adelante con su esfuerzo, la riqueza se construye con trabajo, no se construye de ninguna otra manera y quienes creen la riqueza que es nuestro pueblo no recibe nada acá y la verdad eso con muy poco y eso se tiene que modificar, nosotros estamos trabajando ahorita en el periodo que ahí le dedicaron las constituciones pero tenemos que recuperar la constitución social, la revolución para restablecer todos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y sobre todo darle derecho a los trabajadores del campo que no los han tenido, no han tenido seguros sociales, vacaciones, ni las conocen, aguinaldo, nunca, pensión, atención médica, todo eso lo tenemos que hacer porque como bien lo dice el compañero presidente tenemos que lograr que coman los que nos dan de comer porque la gente produce los alimentos y anda toda mala alimentada, hay compañeros campesinos que comen la mitad de la población es pobre, hay gente que come una vez al día, no, eso no puede ser, la gente tiene yo que comer tres veces al día, lo único que conozco que come una vez al día porque quiere ser que no come pero de ahí fuera los que somos normales comemos tres o hasta más veces al día, ¿no? entonces la verdad es que tenemos que hacer un esfuerzo para que los niños todos vayan van a la escuela ninguno esté trabajando yo creo que la mayoría de ustedes trabajaron desde niñas desde niños eso se tiene que cambiar tenemos que hacer que los niños vayan a la escuela que ahí se les dé de desayunar de comer de almorzar que se les dé bien no una lechita pedorra ni una galleta no, no que se les dé sus frutas sus cubiertos su huevo su chilaquilito es lo que se estile acá en la región sus chacales que coman bien que si no pues no aprendemos tan mal comidos tan haciendo bispo a la hora de la clase porque no que tienen hambre no, eso no puede ser hay que recuperar me dicen que acá se habla el náhuatl pues hay que recuperarlo que se dé la educación bien y no están diciendo que aprendan inglés pues que se recupere ese nombre y eso es muy importante aquí a ver ¿cuándo se habla en náhuatl? ¿no es que habla náhuatl? anda la vieja y ya está desapareciendo la ley y es la ley con materia ¿cómo va a ser? es parte de nuestra riqueza cultural es parte de nuestra raíz yo no hablo náhuatl mi abuela era una india náhuatl y ya no hablaba náhuatl porque hubo un tiempo en que perseguían a la gente que hablaba náhuatl la maltrataban trataban con racismo con abuso ¿no? y entonces se ha ido perdiendo tenemos que recuperarnos parte de nuestra riqueza cultural de nuestra fuerza de nuestra identidad tenemos que recuperar pues nuestra nuestro orgullo porque miren todos valemos lo mismo todas y todos valemos lo mismo ¿a poco el primero de julio cuando fueron a votar a los güeritos les dijeron a ti te damos dos votos y a ti Prieto nomás te toca uno? no a los morenos nos tocó un voto y a los blanquitos también porque el color de la piel es algo superficial todos valemos lo mismo los hombres y las mujeres todos iguales un voto un hombre un voto una mujer yo les digo es más sin molestar a los compañeros varones pero las mujeres son muy trabajadoras empiezan la jornada antes que el varón la terminan después si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida y si el marido le sale un hijote grandote y hace chingar un rato más no tenemos que cambiar todas esas cosas tenemos que liberar miren el otro día fui a un lugar a una plática y acabando me dieron de comer la comida estaba buenísima y a la hora del agua salgaron unas coca colotes y yo no me pregunto como esa chingadera tiene más veneno que una viura cascabel como toman coca cola viendo tan buenas aguas de frutas que no se que y me dicen las compañeras es que no nos dio tiempo como que no nos dio tiempo pues pongan estos cabrones a hacer el agua no se les cae un huevo que me te priman ahí los limones dos pichicueltas en agua con la boca no les pasa nada me está aplaudiendo a una compañera problemas de la agua el cabrón no si no se de eso tenemos que lograr la igualdad porque todos somos iguales todas y todos somos iguales y valemos lo mismo miren tampoco vale más quien tiene más dinero Carlos Slim el hombre más rico del mundo fue el primero de julio a votar y le dieron una boleta un voto ni uno más el hombre la mujer más humilde de Guantitlán de García Barragán un voto valió lo mismo y yo les insisto que el dueño de Bingo se dirje se murió antes de la elección era muy rico tenía miles de millones de dólares no se llevó ni un dólar en la tumba no se llevó ni un pinche gancito igual que nos vamos a morir todos igual que nos va a chupar la bruga a todos porque es así es así la vida entonces nosotros tenemos que hacer que eso que dice la constitución que todos somos iguales se haga valer en la realidad que nadie sea maltratado ni hecho como decía mi abuela que nadie te malmodere que a todo mundo lo traten con respecto a su dignidad humana porque nosotros tenemos que lograr que nadie sufra por carencias económicas y que todo el mundo desarrolle sus potenciales porque vinimos a esta vida a ser felices miren yo sé que nuestros pueblos son muy creyentes yo soy ateo y no creo en nada y uno de cuando me muera me chufa la bruja y se acabó y no hay más eso es lo que yo creo y yo respeto a los que creen pero en la iglesia les dicen que mientras más sufran en esta vida mejor que porque después les va a ir a tomar y yo les digo que qué tal si yo tengo razón y no hay otra vida y ya se pudieron en esta y luego no hay otra la gente debe ser feliz en esta vida en esta vida de desarrollar su potencial porque la vida es un regalo maravilloso es el amanecer el atardecer caminar trabajar en algo que a uno le gusta hay quien ama la tierra de trabajar en el campo en nuestros paisajes maravillosos de ir a vivir aquí ir al cine está complicado pero hacer el amor si lo pueden hacer comerlo al planeta es un regalo de la vida entonces la verdad es que hay tantas cosas para disfrutar y nos hacen un puñado y nos hacen la vida imposible porque en México 16 mexicanos concentran 143 mil millones de dólares lo voy a repetir 16 mexicanos concentran 143 mil millones de dólares es una locura es una locura de dinero eso no puede ser mientras hay gente que carece de lo fundamental todas esas cosas las vamos a cambiar compañeros y compañeras pero no las podemos cambiar si ustedes no nos apoyan porque el poder más grande que hay es el del pueblo el primero de junio se dio miren es probable que ustedes se han buscado con otro regalo pero en 2006 ¿cómo le fue a piernas Manuel? ¿no chupó la roja o ganó? ganó Adrián muchas gracias por el apoyo entonces a pesar de que votaron por el pan para alcalde votaron por Adrián no para presidente que bien les agradecemos mucho pero miren que fuerte es nuestro compañero presidente en 2006 ganó la elección y le hizo fraude Felipe de Sagrado corazón de Exúscar de Número José no se rían si se llama en 2012 volvimos a ganar sacó más votos y le volvieron a ser fraude con Pedro en 2013 le dio un infarto que casi lo mató y miren donde está el cabrón en la presidencia es un hombre tenaz patriota trabajador yo les digo hoy en la mañana a las 6 de la plomba a las 5 y media les paramos para salir 6 y media suena el despertador yo no me quiero levantar madre mucha trapezada compañero presidente todos los días está a las 6 de la mañana en su oficina viendo los problemas de seguridad nos comentaban esta palabra que le decían tantos robos tantos asesinatos tantos robos a casa habitación y tanto robo de combustible y tanto robo de combustible todos los días y tanto robo de combustible y se asata cañate dije yo no soy ni su juguete vamos a parar eso y entonces está ahorita el combate al robo de combustible que es del orden de 65 mil millones de pesos es un montón de dinero que lo recuperamos y lo metemos a los programas sociales y a poco a nuestro pueblo y la verdad es que que grave lo que pasó hace unos días se miraron muchos pobladores pobres que no sabían lo peligroso que es la gasolina es cabrosísima la gasolina es muy volante muy explosiva y entonces con una chispita pues pasó lo que sucedió 67 muertos había ayer yo creo que ya debería haber aumentado ¿cuántos van allá? 81 71 y va a seguir aumentando es terrible murieron quemados vivos que cosa más trágica y tiene que ver con la pobreza con la desigualdad con la injusticia con el hambre que ha dominado a la mayoría que se le ha impuesto a la mayoría de nuestro pueblo tenemos que cambiar esas cosas ayúdenme compañeros y compañeras no hay poder más grande que el de nuestro pueblo ayúdenme apoyemos a Mitocayo Gerardo aquí Palacios a salir adelante a hacer mejor el gobierno a avanzar las cosas y nosotros vamos a apoyar también a todos los presidentes municipales las presidentas municipales que estén apoyando a su pueblo nos vamos a apoyar por todo y a los que no pues le vamos a decir a la gente mira aquí tienes una ley de reeducación del mandato para que lo quites al diputado local al diputado federal al senador al alcalde al gobernador que esté en contra del pueblo el pueblo pone en las comunidades indígenas hay una tradición de participación colectiva muy fuerte de trabajo y de apoyo solidario entre todos esa es una de las mejores tradiciones de solidaridad verdadera hay que fortalecer hay que seguir avanzando en el trabajo colectivo para que logremos lo que desea un gran revolucionario mexicano un gigante cuacaqueño llamado Ricardo Flores Magón que decía que el pueblo tiene derecho aquí trae una mosca que era simpatizante de Peña yo creo porque me trae conmigo lo que decía Ricardo Flores Magón que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser felices y yo creo que tenemos que hacer eso realmente porque vivir no es solo trabajar vivir es disfrutar de la vida insisto nadie sufra por carencias económicas y hoy diría yo al terminario eso hicieron yo soy un hombre político muy amistoso yo tengo una ambición muy grande yo quiero que desde México construyamos un nuevo camino para la humanidad ¿cómo? ¿qué quiero decir con eso? que cambiemos el sistema económico que no sea el Dios dinero el que domine que no importe la concentración de la riqueza que eso no que lo más importante sea el ser humano en armonía con la vida y con el planeta que eso sea lo más importante y no se trata de repartir pobreza no se trata de que en todo el mundo vivamos bien a mí luego me critican yo soy hijo del pueblo ya les dije yo crecí con mi abuela materna que era una indiana que tenía tercero primario y luego me critican que por favor de determinados lugares ellos quisieran que los hijos del pueblo sólo fuéramos sus meseros sus choferes sus sirvientes ¿no? nosotros tenemos que abrir todos los disfrutes de la vida para nuestro pueblo porque nuestro pueblo merece lo mejor las mejores escuelas los mejores hospitales las mejores carreteras los mejores caminos los mejores todo todo lo mejor las mejores viviendas todo 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 y ustedes tienen que hacer una parte muy importante también si mejoramos los caminos se empiezan desde un compañero un joven hace rato se empiezan a hacer por ejemplo proyectos de ecoturismo aquí que no el que venga gente empiece a joderse todo medio ambiente yo veo por ahí bolsas de plástico tiradas veo que avientan basura al río veo que no eso todo no hay que modificar tienen que cuidar el río tienen que cuidar los árboles tienen que cuidar la tierra bueno que les digo yo si eso lo hacen ustedes pero que lo cuidemos más que retomemos la conciencia de la importancia de conservar lo que tenemos para entregarlo a las próximas generaciones sino que le entreguemos tres cosas este lugar maravilloso cada vez mejor el agua limpia el cielo limpio la naturaleza cada vez más fortalecida y que les entreguemos una patria de hombres y mujeres libres donde nadie sufra por carencias económicas yo les agradezco mucho no sé si aquí se iba a haber preguntas no sé si aquí se iba a haber preguntas es que como hemos andado corriendo en el evento anterior ya no ni el postreado y que llegamos aquí tarde no hubo oportunidad preguntas vamos a abrir el micrófono a cinco compañeros compañeros no vayan agarrar monte como yo sean puntuales este respondemos las preguntas en bloque si hubiera alguna duda o algún comentario o alguna crítica aquí estamos a sus órdenes si retene un agradecimiento a Gerardo Palacios alcalde aquí de Portitán de García Barragán a los compañeros del Cabildo a nuestros compañeros de Morena excandidatos a la presidencia que bien que civilidad hay a veces traemos pleitos internos y aquí hasta partidos diferentes estamos por ahí andaban compañeros del PT también está la autoridad de la comunidad les agradecemos mucho de verdad este esfuerzo de unidad este interés de escuchar nuestros puntos de vista les mando un abrazo y antes que se me olvide que me pasó en la comunidad yo creo que soy el único diputado que le da su número de teléfono a la gente y el teléfono que contesto aquí ahorita me estaba sonando y estaba viendo señora una cosa urgente yo les doy mi teléfono con dos condiciones que no me hablen para saludarme porque si me hablan cien al día como está diputado me vuelven loco y que no me manden cadenas de oración porque ya les dije que se voy a tener si cumplen los dos requisitos ahí les va anoten los que tengan los que tengan los 15 teléfonitos que no es 15 son recados ahí les va 55 35 25 83 99 lo voy a repetir yo no lo anoto porque me da flojera 55 y no traigo tarjetas yo soy un desmadre creo que me han dado en la cámara tarjetas por esto de la austeridad 55 35 25 83 99 pero alguien que no haya notado que te lo pase si venga 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 al micrófono venga al micrófono y les mando un abrazo muchísimas gracias venga al micrófono que no tenemos que no tenemos en la calle ahí vamos arañando con los armadillos de subida para bajarnos a la misa de la noche otra cosa los camiones que mandan de la basura para ese parque no suben ya las bolsas de la basura yo desde el estudio que hay unas tengo colgadas en mi casa yo no sé qué es lo que está pasando si acaso no van a ir que digan para hacer un post en cada casa de ir a ese barrio y ponerla encerrada o a quemarla porque si nos molesta eso lo que dice el señor que no debe de haber basura por las calles ni pañales ni puertas ni puertas pero lo único que nosotros estamos haciendo cada once de ese día es que ponemos basura por las calles y las botellas yo no estoy enlazando en un postal de tus grandes cada mes cada dos meses pasa un regulator de las botellas y las vamos enterrando pero pues diario yo pienso que no no necesitan de carlos y va para allá no sé si lo más es el barrio o todos los demás lugares orillados que estén y por la gente que ya está mayor de edad ya no podemos sacar la basura hasta abajo hasta donde pasa la avenida que va a Minatizlán entonces pues hay el estar tanto allí es donde la juntamos y allí la pegamos pero el carro ya para arriba no sube nada y la luz y la luz desde el octubre ya no la hemos tenido por la calle no sé qué está pasando entonces queremos que hoy que llegue la imagen el viernes de la semana que ya tengamos aburrido todo ese qué va a pasar la gente mayor de edad que vayan a velar o a hacer una oración en el templo pues ya van a ir les va a dar la primera para bajar porque no está muy oscuro entonces el barrio de la mañana muchas gracias que me hacen el favor de atender ese barrio o otros barrios que no tengan luz o que no pasan camión porque yo allí tengo la basura colocada en la puerta del roti y yo no la voy a tirar hasta que no pasen camiones muchas gracias bien don Leonardo González quería participar me había dicho no me han ayudado con un baño qué pasó mi presidente le he acompañado y no me ha ayudado eso es que y por usted verdad doble aplauso dos años para los cien aquí doña Tomasa López Ramos duerme como un armadillo en el cerdo así me ha ayudado en el cerdo en Puerto Mediano Federal bien gracias don Leonardo buenas tardes aprovechando la visita de usted señor diputado para hacerle su conocimiento es un sitio que cuenta con alrededor de mil cañeros y tenemos suspendidas las oficinas de seguro social del año pasado cualquier eje de tallo que tiene que ir al seguro tiene que ir a esta camina de pastilla con unas pastillas que sale más que algo que es igual al médico aquí mismo es desgraciadamente se construyó la clínica seguro se construyó por medio del ayuntamiento y por el apoyo del gobierno federal y esa esa clínica a través de un acuerdo que tuvieron con salud se le asignaron a salud siendo que son de el seguro social ojalá y se pudiera hacer algo para que podamos recibir atención aquí no contamos con un doctor no contamos con medicamentos hola señor diputado nosotros venimos del consejo principal del PP estamos formándolo apenas y necesitamos hacer unas peticiones yo soy el director del centro de la administración CREAP y queremos ver si nos puede hacer una solicitud para llegar los fondos para crear nuestra casa estamos rentando y tenemos ahorita 55 personas entonces ya estamos registrados a nivel nacional somos el número 0142 y si Dios quiere vamos ya vamos a recibir la certificación necesitamos mucho de su apoyo para haberse conseguido a recibir nuestra casa ya que pagamos renta luz y eso es una asociación civil también tenemos aquí somos de Buenas tardes mi nombre es Arranco Rosales soy médico veterinario de profesión estamos en el consejo de Aucar por el PP mi solicitud es a ver si nos puede apoyar en esta zona de Sierra de Andona y la costa en el deporte hacer una casa ahí en Aucar para generar comentar el deporte y apoyar a los pobres y de cargos para que también estudien en la Universidad de Guadalajara muchas gracias muchas gracias señor presidente y a usted señor diputado y disculpen la molestia de haber venido aquí a molestarlos no nos moleste al contrario se han dado la vuelta hasta acá se les agradece a ver fueron cinco ahorita si hay alguien más que quiera comentar aunque las dos primeras que tocan aquí han de tocar qué bueno que me acompañen alcalde y dice que no hay luz le han puesto un ambiente romántico ahí a los compañeros hay que ver ese tema un segundito ahorita ahorita volvemos a abrir el micro respondo hasta cinco y lo de la revolución de basura pero ahorita les dirá pero yo si les comento que no queden los plásticos estuve en un pueblo de Durango que se llama Dinamita Durango y quieren construir ahí una empresa que produzca cianuro el cianuro es veneno puro o sea lo que es un mejorado un mejorado si se hiciera de cianuro alcanzaría para matar como a cien personas o sea con bien poquitos de cianuro te chupa la boca y todos los plásticos tienen cianuro todos los plásticos si ustedes queman las bolsas de plástico y todo es una contaminación de la de chingada o sea no hay que quemar plásticos lo ideal es no usar plásticos y usamos plásticos para todo porque es lo más barato y luego se tira no es una contaminada la del demonio tenemos que desaparecer los plásticos eso es lo que tenemos que hacer pero por lo pronto no lo queden y ahorita se comentarán aquí de los servicios públicos con la compañera que no sé cuál es el nombre que dice que tiene 98 años y yo ni se lo creo se ve muy bien este pues si no tiene un baño si hay que hacérselo pero no más porque va a conseguir cien o no puede ser que se haya esperado tanto para tener un baño este son chingaderas la verdad es que eso es de las injusticias que hay en el país no puede ser no venles como apoyamos los compañeros cañeros miren el compañero presidente ha decidido que todas las clínicas que tú te puedas atender donde sea no le hacen que no tenga seguro social si hay una clínica de seguro ahí si hay una deliste ahí si hay una clínica militar si hay de sanidad te puedas atender donde sea y que estén muy bien con medicamento con equipo con personal muy bien eso en este año bueno dedica ahorita en ocho estados de la república se está haciendo ya esa experiencia para ver qué cosas qué complicaciones tiene y ya hacerlo a nivel nacional entonces este de verdad lo ha declarado un compañero presidente que va a hacer un sistema de salud como en Suecia con olores se ríen y lo van a ver porque es muy temaz mi compañero presidente López Obrador va a venir de verdad le vamos a dar lo mejor al pueblo lo van a ver sus ojos y sobre el tema de los compañeros de PTG que vienen de Auslan miren les comento comentó algo también nuestro compañero presidente municipal algo que por ahí se me quedó en el pintero en su intervención ya cambió eso de que los diputados bajaban fondos y que consigían presupuestos porque es un robadero la verdad había diputados que pedían hasta el 25% venían con el alcalde si yo te consigo para el camino pero aquí me das el 25% en lo que te consigo y era una cosa espantosa incorrecta de corrupción de abuso de robo de los dineros del pueblo entonces eso ya no hay un presupuesto general y los alcaldes pueden acceder directo a él hay que vamos a hacer llegar la información a mi tocada para que vean de dónde puede solicitar determinados apoyos de secretarías por ejemplo muchas de las cosas de ganadería van por la secretaría de bienestar ya no por la de ganadería y muchas cosas que estaban en el ramo 23 se puede acceder a ellos ahora de otra manera entonces ya no va a haber apoyos que consigan entonces no va a haber para viviendas que hoy te consigan para viviendas y yo te apoyo nada si va a haber vivienda se va a hacer de hecho por ejemplo todos los damnificados del sismo que hay los están viviendo en la calle todavía después de un año en los estados que vivió esta frustración a todos se les va a reconstruir su vivienda este año y a todos los que tienen necesidad de vivienda se van a construyendo viviendas para todo lo que por lo menos hace 30 años que no se hace y los que tenían créditos del imponavir se van a revisar porque es un robadero y se va a revisar a los que tenían pensiones que también es otro robadero y el dinero del pueblo y finalmente sobre el tema del apoyo al deporte pues es exactamente lo mismo yo le pediría a los compañeros que quieren ver cómo apoyar allí en Amplanya aquí donde quieran apoyar cosas de deporte directamente con la compañera Ana Gabriela Guevara que es una extraordinaria exdeportista además compañera diputada ahorita con licencia de la opción del PT ¿no es cierto? no es suave no propagan las PT es Morena PT y P la coalición pero aquí con los compañeros del PAN vienen a estar los manteles azules y yo no pongo la otra parte ¿no? nos apoyamos igual no va a haber ningún distinto no vamos a hacer ninguna discriminación entonces el compañero quiere comentar algo si hay algún comentario sobre la presencia médica pues muchas gracias diputado por conocer el micrófono me da gusto de los apoyos que van a ver esos apoyos y más quiero pues saber que nos carecemos de medicina en la clínica de Petruz y si si fuera un doctor estable también que hubiera servicio ya hay noche porque hay enfermos que llevamos y más triste los doctores no los hay en la clínica entonces queremos que el doctor si está en su clínica para la hora porque las enfermedades cualquier rato que llegan a las horas de la noche y uno pues ya se va a llegar a un archipelando y tal vez en la noche no hay servicio de camiones para ir a llevar al enfermo entonces es lo que quiero ver que usted nos apoye por ese lado de que hay un doctor estable y medicina porque hay enfermos que se han muerto ya por falta de atención que no hay medicina que no hay doctor estable no se me acaba de morir una mera y no tuvo atención de medicina de ningún doctor pues que aquí llegó a misma pues ya no es como lucha porque no se puede hacer una atención y las enfermedades son muy fuertes necesita uno que hay un doctor pues estable y aquí hay una enferma ahora muchas gracias 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 con esta participación si y Beto muchas gracias por darme la oportunidad señor diputado nada más quisiera pedirle pues no sé siempre contemplado ya lo hayan visto el primero de junio pues si se venció la magia del poder pero hay la magia del poder también en la que se lucra con el producto de los campesinos con el precio no se paga justo el campesino por así decirlo hace dos años el kilo del cerro de los poretes se nos pagaba 52 53 pesos ahorita hay 42 pesos entonces es algo pues que nos repercute el litro de leche a 6 50 se paga ahorita leche recién ordenada pura buena entonces ahí necesitamos ver esa lucha de poder con esas personas que lucran con el campesino con el productor hay que licenciar también la producción en ese sentido es la petición que quisiera ver con ustedes también la caña aquí se produce en este municipio se produce una sacarosa alta pero se nos paga a un precio inferior no se nos paga de acuerdo a lo que se produce entonces queremos también ver si pudiera hacerse algo o si el gobierno tiene contemplado hacer que los productos del campo se nos paguen a un precio más justo es todo gracias bien gracias pastor si bueno buenas noches si invitado nomás para comentar que aquí en el municipio son comunidades pues indígena ya ya se dio cuenta y tenemos lo que mencionaba las ecoteñas es un programa que se pueda utilizar en las comunidades en las mismas familias utilizar el biogás que con el incremento de 10 vacas o de 10 puertos se puede hacer y generar el biogás tanto electricidad como el gas para su tubo entonces también pedirle el apoyo a través de paneles solares y en las familias se puede también aplicar algún financiamiento que se pueda dar y eso después la comisión les baja los costos de pago a la hora de mes por mes si pues dice hacen una inversión de 100000 pesos para una casa de dos pisos con aire acondicionado y todo pagan alrededor de 150 pesos por mes si entonces pedirle pues al apoyo más adelante claro ahorita que van iniciando pero que se fuera más adelante de financiar ese tipo de proyectos bien bien gracias pues muy puntual compañero del consejo de mayores y como se aguantó para no llorar por la pérdida de su familiar la verdad es que son tragedias terribles que por falta de atención se pierda la vida y lo que pide lo tenemos que lograr que haya un servicio médico las 24 horas en esta zona que haya medicamento que haya equipo que haya todo lo que se requiere lo vamos a hacer compañeros y compañeras de verdad no sé cuánto tiempo nos viene pero antes de que termine este gobierno no lo vamos a hacer hay la decisión del compañero presidente López Obrador de verdad yo sé que muchos no me lo van a ver porque les han dicho cualquier cantidad de cosas y luego no se cumple nada pero nosotros vamos a cumplir todos los compromisos y vamos a hacer que el pueblo tenga los mejores de la empresa los mejores eso quiere decir que nadie muera por falta de atención por falta de medicamento o sea todos vamos tarde o temprano pero que no sea por pobreza porque es igualdad o injusticia que hay que erradicar de nuestros padres porque además es cierto las enfermedades no esperan te pones mal en la noche como haces todo resuelves es una petición que debemos resolver sobre el precio justo para los productos del campo también es algo que tenemos que lograr como quitarnos a los intermediarios o que los intermediarios sigan funcionando pero tratando de manera justa a los productores del campo porque cuando hay buena cosecha te baja el precio y cuando hay mal te caen que les pediste prestado o sea que todo el tiempo pierdes eso no puede ser nosotros tenemos que va a haber precios de garantía pero solo para algunos productos básicos pero si tenemos que ver que haya precios justos para todos los productos de nuestros campesinos y agricultores y efectivamente es una cosa terrible un litro de agua de esta chingada ahí cara esta chingadera que no tiene más que agua vale 10 pesos no hicieron nada nomás pusieron el agua aquí adentro y un litro de leche que implicó un montón de trabajo 6.50 además es leche porque la que venden ahí de la chingadera ni leche es quien sabe que sea quien sabe que estamos tomando ahí yo creo que por eso llegó a los 98 años porque por lo menos ellos comen cosas sanas aquí no estas cosas que estamos comiendo verduras como venadita verduras como venadita y a mi tanto me gusta la carnita los chacales están buenísimos se me hace que no vamos a olvidar y sobre el tema del biogás que nos pasen pasan los datos está interesante lo que comentabas y claro que hay que usar paneles solares claro que hay que buscar opciones diferentes como está el compañero alcalde que hay lugares que no tienen los que son 5 o 6 casitas por allá apartadas y entonces hacer el tendido de líneas eléctricas es muy caro pero con paneles solares podemos resolver eso vamos a este año yo espero que este año logremos que no vaya yo me voy a llevar esa preocupación que logremos que ni un hogar carezca de electricidad y tenemos que llevar agua también a todos los hogares agua que salga de la llave que tengan todo lo mínimo de instalaciones baños todo lo que hay que tener en una casa así es que yo no me alargo más quiero de verdad agradecerles muchísimo sus comentarios su tiempo su disposición su interés es la primera vez que vengo a Cortitlán de García Barragán pero no va a ser la última yo voy a venir a venir cuantas veces me invito con mucho gusto de hecho vamos a platicar mañana con alcaldes de la región y yo espero que me haga una gira por la región levantando compromisos pero también levantando el compromiso del pueblo de que tenemos que luchar que tenemos que empujar que tenemos no solo que plantear las necesidades que que requerimos resolver sino que nos ayude a realizar esta revolución sin violencia que estamos llevando a cabo les mando un abrazo de verdad les agradezco muchísimo su atención su interés y le agradezco muchísimo nuevamente a mi tocadio la invitación a esta reunión con ustedes reciban un abrazo yo solamente agregar por ahí estudiando un poquito la historia de nuestro actual presidente de la república licenciado Andrés Manuel López Obrador veía con con mucho agrado que él trabajó en algún momento su empleo fue en el Instituto Nacional Indigenista primer empleo de hecho él vivió en un centro coordinador indigenista aquí en Coquitlán en la comunidad de Chascol ahí tenemos un centro coordinador indigenista de hecho si no me equivoco uno de sus hijos nació en un centro coordinador indigenista me equivoqué pero bien entonces que hace el presidente de la república antes de entrar en funciones fortalece a esta institución no solamente cambiándole de nombre hace unos meses todavía era la comisión para el desarrollo de los pueblos indígenas ahora es el Instituto Nacional de los pueblos de los pueblos indígenas y decirles que a nivel Jalisco el primer lugar ocupar este espacio como pueblos y comunidades indígenas lo ocupa en el municipio de Mesquití en la zona norte de Jalisco el segundo lugar ahí en Bolaños que es para el mismo rumbo pero el tercer lugar en importancia como etnia en agua lo ocupa Cauticlán a nivel Jalisco entonces tenemos esa confianza y yo quiero que también ustedes la tengan de que ahí en esa nueva institución se van a crear y ya se están aplicando políticas públicas que van a favorecer a los municipios con presencia indígena entonces vamos a tener esa confianza que el propio presidente nos lo ha dicho de que en este caso a Cauticlán le va a ir bien y es la esperanza para que esos grandes temas que han sido motivo de rezago como la falta de baños en la comunidad de Tercruz como lo decía bien Tomasita pues el día de mañana haya una cobertura total si es en baños o si es en drenaje que esas comunidades puedan ya tener resuelto ese servicio pues yo aplaudo mucho esta reunión aplaudo mucho la presencia de nuestro diputado Gerardo y estoy seguro que su presencia le va a traer buenos frutos a nuestro municipio sigamos en esa tónica sigamos en ese llamado para fortalecer la unidad de los cuauticlenses porque precisamente eso es lo que nos va a llevar el día de mañana a ir dándole solución a los grandes problemas que se tienen hace un momento les hablaba yo de la gran necesidad que expresan también los ejidatarios de aquí de Cuauticlán sobre esa presa de almacenamiento de agua que se denomina San José de las Cabezas y yo quiero ser portavoz porque me lo pidió el comisariado ejidal el señor José de Jesús Orozco de hacer la entrega de manera oficial por escrito al señor diputado de esta solicitud de la construcción de la presa de las cabezas y ojalá pues que nos pueda ayudarnos pueda echar la mano para que en esta zona que hay muy buena producción como ya lo decían también de caña de azúcar de maíz maíz elotero de hortaliza pueda duplicarse la producción con esa presa de almacenamiento de agua también decirles hay una solicitud por parte del ejido para maquinaria decirles que el gobierno del estado nos ha convocado aproximadamente hace un mes porque a todos los municipios de Jalisco se les va a hacer entrega de un módulo de maquinaria en Cuauhtitlán no vamos a hacer la excepción de acuerdo al compromiso del gobernador en el mes de marzo de este año se estarán entregando máquinas nuevas para nuestro municipio Cuauhtitlán tendrá una retroexcavadora una excavadora una moto conformadora dos volteos nuevos y una pipa por supuesto estarán a disposición de todos ustedes y para terminar pues si quiero ahorita le hago entrega del documento a la diputada quiero pues hacer la entrega en nombre de las comunidades indígenas de aquí de nuestro municipio de algunos productos que se encuentran en esta canasta todos los productos son orgánicos hay café hay tamarindo hay miel y sobre todo este pues está plasmado en cada uno de sus productos el trabajo de manos indígenas de mujeres y hombres de esta tierra náhuatl de Cuauhtitlán bien pues con esto nos despedimos no sin antes pedirles a todos que no se retiren que hay una cenita por ahí para todos y mi agradecimiento a cada uno de ustedes por su presencia en este en esta reunión muchísimas gracias diputados por su presencia gracias a nuestro diputado soplente que también se encuentra aquí con nosotros que está haciendo también la la tarea y la la chamba muchísimas gracias a mis compañeros de ayuntamiento y a todos ustedes por su presencia pasan buena noche